A pesar de que ha pasado mucho tiempo No logro arrancarte de mi No logro vivir sin saber ¿Qué me esperará? ¿Qué me esperará? Y aunque fuiste tú Quien decidió alejarse No acepta mi corazón Que acabe esta historia de amor Regresa por favor Que te extraño mi amor Y no puedo olvidarte Que eres mi adoración Yo vivo para amarte Calma esta ansiedad Que ya no puedo más Regresa 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 Mi amor Siempre has sido tú La niña de mis sueños La que quiero para mí Con quien quiero compartir Toda la vida Noche a noche voy soñando tu regreso Pero en cada despertar Me mata la realidad Y me doy cuenta Que te extraño mi amor Y no puedo olvidarte Que eres mi adoración Yo vivo para amarte Yo vivo para amarte Calma esta ansiedad Que ya no puedo más Regresa 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 A pesar de que ha pasado mucho tiempo No logro arrancarte No logro arrancarte de mí No logro vivir sin saber Que me esperará Y aunque fuiste tú Quien decidió alejarse No acepta mi corazón Que acabe esta historia de amor Regresa por favor Que te extraño mi amor Y no puedo olvidarte Que eres mi adoración Yo vivo para amarte Calma esta ansiedad Que ya no puedo más Regresa 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 mi amor Y ya no me hagas sufrir más baby Regresa 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 La autoridad De la sierra Siempre has sido tú La niña de mis sueños La que quiero para mí Con quien quiero compartir Toda la vida Noche a noche voy soñando En tu regreso Pero en cada despertar Me mata la realidad Y me doy cuenta Que te extraño mi amor Y no puedo olvidarte Que eres mi adoración Yo vivo para amarte Calma esta ansiedad Calma esta ansiedad Que ya no puedo más Regresa 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 Mi amor Que te extraño mi amor Y no puedo olvidarte Que eres mi adoración Yo vivo para amarte Yo vivo para amarte Calma esta ansiedad Que ya no puedo más Regresa 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 Gracias.